Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria en una operación conjunta han conseguido detener a 18 personas por la venta ilegal de medicamentos como productos nutricionales a través de Internet. Los arrestos han llevado a cabo en las provincias de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Alicante. La organización actuaba desde Tenerife con una sofisticada plataforma online de ofrecimiento de productos nutricionales adulterados y en Elche era donde se encontraba el centro logístico con un almacén para el envío de productos por paquetería. En la operación se han intervenido casi 400.000 dosis de productos nutricionales, con un elevado riesgo para la salud de los consumidores por los posibles efectos adversos que pudieran generar. Además de las dosis, en los registros domiciliarios se han intervenido 50.000 euros en efectivo, 27 teléfonos móviles y 22 ordenadores portátiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!